¿Qué pasa con la patrulla? Y cuando se les antoja vienen y cuando no vienen. Pues nosotros necesitamos más, más apoyo para la gente, como ahorita está habiendo muchos delincuentes, está habiendo muchos robos, nosotros lo que queremos es que nos apoyen, que nos apoyen a todos, aquí las luces y todo eso, eso es lo que necesitamos, porque ahorita no tenemos confianza de salir en la calle. Pues está bien porque de tanta delincuencia que hay, ya no podemos ni salir a comprar y los niños ya no pueden ni jugar por tantas cosas que están pasando, pues sería mejor eso. Para nosotros es un bienestar también de que tengamos algo de, pues cualquier cosa tenemos como currí para que nos ayuden, porque ya no podemos ni salir porque nos roban. Sí, así, pues estaría bien para mí. Porque Cancún es tierra de todos. Ya no es como antes, de que podía salir sola a la calle y no tener miedo, entonces pues ya siento que es más seguridad para nosotras, los jóvenes y para las mujeres, porque pues algunas trabajamos y salimos muy tarde, entonces pues ya no vamos a tener tanto miedo de que nos pase algo, que ya vamos a estar más cuidados. Pues la verdad pues está muy bien de que haya seguridad, sobre todo aquí en esta región, la 259, la verdad pues es muy bueno que haya vigilancia, sobre todo las 24 horas del día y que estén disponibles, como quien dice, cuando uno lo necesite y que estén allí. Y así como habló la señora presidenta, la verdad está muy bien. Pues la verdad bien. ¿Por qué? Bien porque va a reforzar muchas cosas que necesitamos. Pues la verdad me siento más tranquila, porque sé que va a haber más seguridad, tanto para los estudiantes, para los trabajadores, para toda la ciudadanía de aquí. Que haya más luz, más vigilancia, si no, por los robos y todo, y los asaltos. Bueno, de antemano pues le agradecemos que ahorita pues ella nos esté cumpliendo parte de lo que pues nos vino a prometer en campaña. Sí hay muchos robos, hay mucha delincuencia, sobre todo a las jovencitas que vienen de la prepa, secundaria, a las madres de familia que trabajan, sobre todo a las noches, o a la gente que sale muy temprano de trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!